Miriam fue una mujer muy dotada por Dios. Ella fue usada a una edad muy joven para salvar a Moisés de la muerte. Ella lideró a las mujeres del pueblo de Israel y tuvo un impacto grande sobre ellas. Sin embargo, Miriam dejó que los celos entraran en su corazón y mente, y sufrió las consecuencias. La niña estaba demostrando un valor increíble, y pronto iba a demostrarlo aún más. En su corazón ya estaba naciendo una cualidad preciosa, la fe. Unos momentos después esa fe se vería claramente, y la acompañaría por el resto de su vida. Era Miriam, la hija mayor de Emrem y Joqueved, unos hebreos que eran esclavos en la tierra de Egipto. Al bebé de la canasta, su hermano, después lo llamarían Moisés. Aarón, su otro hermano, tenía más o menos tres años. No sabemos qué edad tenía Miriam, pero parece que no llegaba a los diez años. Miriam vivió un momento muy oscuro de la historia de su pueblo. Los egipcios sintieron que los hebreos eran una amenaza, así que decidieron esclavizarlos y oprimirlos. Cuando vieron que cada vez eran más, a los egipcios les entró miedo y recurrieron a una táctica muy cruel. El faraón mandó matar a todos los niños varones que dieran a luz las mujeres hebreas. Después del nacimiento de su tercer hijo, Emrem y Joqueved lo mantuvieron escondido durante tres meses. Habiendo estado embarazada, Joqueved dio a luz a Moisés, para protegerlo, intentó mantenerlo escondido, pero, no pudiendo ocultar más al recién nacido, por miedo a que lo delataran los llantos y toda la familia muriera, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Miriam siguió la canastilla para ver que el recién nacido estuviera a salvo. La canasta fue encontrada por la hija del faraón, que al verlo, decidió adoptarlo. Miriam salió de su escondite, para decirle que le traería a una mujer que le diera pecho al bebé, enviándole a su propia madre. Al niño lo llamaron Moisés. Según el relato bíblico fue ella quien, a pesar de su edad avanzada, inició las danzas y los cantos para dar gracias a Dios por el milagroso paso del Mar Rojo que permitió al pueblo de Israel escapar de Egipto. Miriam se encontraba a la cabeza de las mujeres del pueblo de Israel. Ya en el desierto, Miriam, junto con su hermano Aarón criticaron a Moisés por la forma en que éste había dirigido al pueblo en la travesía por el desierto y por el hecho de haber contraído matrimonio con una etíope. Parece ser, así lo han interpretado los estudiosos bíblicos, que fue Miriam la que instó a su hermano Aarón para enfrentarse con Moisés y que fue ella la que tomó la palabra y la que llevó el peso de dicho enfrentamiento. El enfrentamiento entre los hermanos se saldó con la expulsión temporal del campamento y, según la Biblia, con el castigo divino de la lepra para Miriam por la deslealtad hacia su hermano. Al cabo de siete días, y al parecer por intercesión del Moisés, Miriam fue perdonada y regresó al campamento, no obstante, el don de la profecía la había abandonado definitivamente. Desde este momento María desapareció por completo del relato bíblico y tan solo se la vuelve a citar para decir que falleció en Cadez, en el desierto de Sin, poco antes de que los israelitas lograsen alcanzar la tierra prometida.